La Renault Alaskan ya tiene en su haber más de 7.500 compradores desde que llegó al mercado hace poco más de un año y medio. La pickup mediana que se produce en Córdoba en la planta de Santa Isabel junto a la Nissan Frontier va cumpliendo un buen papel comercial dentro de una categoría que no es para nada fácil, ya sea por la cantidad de participantes que tiene como por la trayectoria de varios de sus rivales. Ahora, la marca del rombo acaba de presentar la primera edición limitada de esta camioneta con una tonelada de capacidad, la llamada Outsider, un nombre que identifica a las variantes consideradas como las más aventureras de su familia de productos. De hecho, desde la marca sostienen que fue concedida para aquellos que quieren vivir aventuras y descubrir lugares inexplorados. Así, la marca del rombo puso en escena a esta serie especial compuesta por 350 unidades que están basadas en la versión Iconic 4x4 con caja automática, es decir, la versión tope de gama. Esta edición Outsider, que solo se vende en color blanco glaciar, adopta detalles estéticos específicos tanto en su exterior como en el habitáculo, además de algunos ítems de confort y agregados de funcionalidad. Comencemos por los que se ven a primera vista, donde resaltan los overfenders plásticos en color negro, las llantas de aleación de 18 pulgadas en el mismo tono, los calcos alusivos en la zona inferior de las puertas, el nombre de la edición en la parte trasera y la capota rígida en ese sector de carga. El sistema se llama Trifold porque puede abrirse en tres etapas de acuerdo a la necesidad del elemento a cargar o descargar. Debajo está el bien robusto protector de caja y un práctico divisor específico para la carga. Las capacidades se mantienen con 1 y 3,5 toneladas para la carga y el arrastre, respectivamente. A su vez, cabe destacar que el 70% de los accesorios que incorporan esta nueva Alaskan Outsider son abastecidos por proveedores locales, lo que según la marca se traduce en renovar el compromiso de Renault con la industria nacional. Y antes de pasar al interior, también remarcamos la presencia del gancho de remolque. Por dentro, los detalles distintivos pasan por los cubrealfombras y los tapizados de cuero sintético para las butacas que en la zona delantera son calefaccionadas. Como novedad de equipamiento, figura el cargador inalámbrico de celular en un práctico formato de sobre para que el dispositivo quede bien sujetado. La posición de manejo se mantiene como correcta por el buen reglaje del asiento, aunque volvemos a decir que mejoraría mucho si el volante se pudiera ajustar también en profundidad. La calidad de materiales y terminaciones tampoco sufrió cambios y sigue ubicada en la media de la categoría que tiene a casi su totalidad de modelos de origen nacional. En el centro del panel frontal se aloja la pantalla táctil de 8 pulgadas del multimedia con vinculación para Android Auto y Apple CarPlay, cámara de retroceso y diferentes ajustes. Completa en el listado el climatizador Bisona, el techo solar eléctrico y la apertura de puertas y arranques sin llave como lo más destacado. En materia de seguridad cuenta con 6 airbags, controles de tracción y estabilidad, luces delanteras con tecnología LED y el sistema de visión 360 grados que proyecta las imágenes en la central multimedia a través de 4 cámaras instaladas en trompa, cola y los espejos laterales. El espacio en plazas traseras no es el más generoso de la categoría, aunque dos adultos se podrán acomodar sin mayores complicaciones y la insonorización está bien tratada, más allá de alguna que otra pequeña filtración eólica que se hace sentir a alta velocidad. El motor de esta serie especial Outsider es el conocido 2.3 Biturbo Diesel que entrega 190 caballos de potencia y 450 Nm de torque, disponibles desde la zona baja del tacómetro, o sea, desde las 1500 vueltas. Este impulsor se acopla a una transmisión automática de 7 velocidades y el conocido sistema de tracción con los 3 modos diferentes, simple y 4x4, alta y baja. Las cifras de entrega son realmente lógicas y se ubican un escalón por debajo de las principales protagonistas del segmento. Hablamos de una aceleración de 0 a 100 km por hora en 11,3 segundos y en cuanto a consumos registramos en pruebas unos 10,5 litros cada 100 km transitando en ruta y 11,9 litros en el ámbito urbano. Es una buena combinación mecánica, de entrega contundente, suavidad en el andar y rendimiento más que aceptable. Vale recordar también el característico esquema de suspensión similar a un Multilink de serie en todas las Renault Alaskan que garantizan un mejor confort de marcha. En realidad es básicamente un esquema rígido con el plus de resorte, lo que le aporta una cuota de eficiencia. El comportamiento es suave y las inclinaciones se limitan, con lo cual la experiencia de manejo tanto en caminos de tierra como en ruta o maniobras de ciudad es agradable. Y es para destacar porque generalmente este tipo de vehículos con la caja vacía suele responder con rebotes en el eje posterior, algo que en Alaskan se disimula considerablemente. Claro que estamos ante un vehículo de tamaño generoso, de más de 2 toneladas y orientado para ofrecer robustez en su desempeño, tanto por los escenarios a afrontar como por durabilidad, y está claro que no llega a ofrecer el confort de un auto. Sin embargo, más allá de que falta pulir hacia un mayor confort, es elogiable la comodidad que se experimenta en su andar. La dirección no termina de acompañar de manera eficiente a este buen comportamiento y no porque sea mala o deficiente, sino porque no nos termina de convencer al encontrarla no del todo directa y resulta algo pesada. El esquema de tracción integral es una herencia de Nissan y cumple con creces en su desempeño. Sin embargo, se echa de menos un bloqueo de diferencial trasero para terminar por ser el conjunto ideal. También con la Alaskan, los usuarios se llevarán una bicicleta Renault Offsider de 29 pulgadas que fue diseñada específicamente para acompañar a esta variante especial y se ensambla en la provincia de Córdoba. Entre los puntos a mejorar, anotamos que sólo se ofrece con transmisión automática, que no tiene asistencias al manejo ni bloqueo trasero para el off-road y que la dirección resulta algo lenta. Entre los puntos a favor, brilla por su confort de marcha, por la robustez general, por el desempeño fuera del asfalto y por la calidad general. Por sus características, la Alaskan Offsider invita a recorrer lugares inexplorados y garantiza la movilidad segura. El modelo se suma a las ocho versiones existentes de la gama e incorpora novedades en el exterior e interior. La Alaskan Offsider